¡Gonflix! ¡Toma 47! Bueno chicos, menudo año de cine hemos tenido. Acaba 2019 y lo hacemos con una de las que creo que ha sido de las mejores películas del año. Historia de un matrimonio. Podéis encontrarla en Netflix. Me ha parecido un peliculón. Ojito con Netflix, está haciendo unas películas que la verdad son una maravilla. Si hace unas semanas teníamos el irlandés, ahora tenemos esta nueva película de Nueva Pond Bouch. Director que la verdad sabía que había estado nominado en 2005 pero que desconocía de su carrera. Y que me ha flipado. Me ha flipado por dos motivos. Adam Draver y Scarlett Johansson. Dos pedazos de actores que nos cuentan una historia tan simple como un divorcio. Y que es hipnótica maravillosa de verdad. Os la recomiendo y creo que es una película que es imprescindible de ver. Y que seguramente supone el sumum en la carrera de Scarlett Johansson. Y que en este caso sigue destacando el gran papel de Adam Draver. Que fuera de lo que es su papel friki por así decirlo. Como Kylo Ren en la saga Star Wars. Sigue demostrando que es un actor como la copa de un pino. Bueno, ojito porque estoy convencido que este año el Oscar a la mejor actriz y al mejor guión original se lo llevarán estas películas. Estamos a 8 de diciembre, acordaros de mis palabras. ¿Qué nos cuesta la historia de un matrimonio? Bueno, la premisa es muy sencilla. Tenemos a Nicole y en este caso a Charlie. Un matrimonio con un hijo que inician los trámites de la separación. Obviamente el tener un hijo en un matrimonio complica un poco más lo que es una separación de una pareja. Y como de forma objetiva, sin posicionarse en ninguno de los dos bandos. Ni en el de Scarlett Johansson ni en el de Adam Draver. Vemos como algo que todos hemos vivido. Que es una relación de pareja. Se fracciona, pero no con ello tiene por qué fraccionarse de forma obviando lo que es, lo bueno que ha sido esa relación. Lo único que es una cosa que no ha funcionado y que en un momento dado finaliza. Está muy bien tratado el hecho de que sea muy objetivo. No hay culpables en este caso en ninguno de los dos matrimonios. Cada cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. De hecho la película arranca, y esto no es spoiler porque esto estamos hablando de los primeros cinco minutos de película. De las reflexiones de él, de lo que le gusta de ella y a ella lo que le gusta de él. Es decir, aún sabiendo que es algo que acaba, siguen sabiendo valorar que tienen cosas positivas. Me ha gustado mucho ese trato de no tener un posicionamiento claro de que haya un culpable. Simplemente es dos personas que en un momento dado han sentido mucho el uno por el otro, pero que por motivos simplemente de que no al final no todo acaba bien, deciden separarse en sus caminos juntos. Y lo que digo, tratado de una forma muy correcta, muy empatizante en ambas partes. En todo momento consideras como que el que hace cosas buenas las hace buenas, pero a veces también hace cosas malas. Y dices, no eres perfecto. Y la otra parte lo mismo. El hecho también del hijo, que en este caso está en medio y que todo lo que es el mundo que gira en torno a esta separación, es por este hijo, porque claro, realmente todo el mundo que tenga hijos entiende que claramente es una parte importante de su vida y no quiere deshacerse de esa parte y tiene miedo de que una ruptura pueda suponer el distanciamiento de este hijo. La película, como digo, tiene un guión impresionante. Scarlett Johansson creo que seguramente es su mejor papel hasta la fecha. Mira que es una actriz que a mí me gusta mucho, tiene películas que me encantan. Los Teen Translation es una de mis películas favoritas y la tenía ella en el top en esta película. Creo que aquí lo hace brutal, tiene una escena de un monólogo con su abogada que es una maravilla. Creo también que la película tiene una de las mejores escenas entre dos actores que he visto en muchísimo tiempo. O sea, los pelos de punta recordando esa escena de un diálogo entre ellos dos en un momento a mitad de película. Que en verdad, que cómo va evolucionando esa escena es más y más y unos sentimientos... La piel de gallina, ¿eh? No es fuera de coña. Adam Driver, como digo, sigue estando genial. O sea, es un actor que hay que seguir muy de cerca. Yo me riñe mucho porque no he visto la serie de que en HBO y me han dicho sale Adam Driver y lo hace muy bien, tal, tienes que verla. No la he visto y sé que mal por mí, pero lo hace muy bien. Los secundarios también destacó Laura Derr. Creo que también, no me extrañaría que se llevara el Oscar a la mejor actriz secundaria con su papel de abogada elegante, que cuando tiene que ser abogada es abogada, pero cuando tiene que ser amiga consejera es amiga consejera, lo hace muy bien. Es una película que toca el tema, pues bueno, está muy trillado el tema de las películas románticas barcelonas. Creo que es interesante que de vez en cuando se traten el tema de las finales de las relaciones. Hay una película, 500 días juntos, que también os la recomiendo, que es una pasada, que tiene un Oscar a la mejor y un original, y que habla sobre el desamor, sobre lo que es el final de una relación. Esta película conmueva mucho, acaba la película y tienes una sensación agridulce, en plan de decir, jo, qué lástima que dos personas que a fin de cuentas se quieran tanto al final no puedan estar juntos, pero son cosas de la vida, pero al final lo entiendes, entiendo que son dos personas que se pueden querer, pero no por ello tienen que ser piña para toda la vida. El director, Noah Bonbauch, sinceramente me ha gustado mucho la dirección que hace de la película, el guión viene también escrito por él y la verdad es que es una película de actores que dan tantísimo, o sea, es que de verdad, es que Scarlett Johansson y Adam Driver tienen una escena juntos que de verdad, si no es lo mejor que he visto en muchísimo tiempo en cuanto a nivel actores, es que es muy bruto, y ojo que acabo de ver el randés hace recientemente día, hablamos de todoterrenos, pero es que estos dos, vaya tío, brutal, brutal. La película, bueno, como curiosidad, no es autobiográfica, pero no a Van Bouch, en este caso estuvo casado con Jennifer Jason Leigh, una actriz, el director, casualidades de la vida en la película, él, Charlie, es un director de teatro, y en este caso Nicole es una actriz venida a horas menores porque tuvo un gran éxito en el cine y que, bueno, ha seguido su carrera a nivel teatro, pero luego vuelve un poco a la televisión, en fin, le voy a poner un 8, más que incluso el irlandés, o sea, creo que el irlandés igual tenía muchas expectativas y me decepcionó un poco, esta tengo que decir que se nombraba que era como una de las películas del año, creo que realmente en este caso lo merece, creo que a nivel argumento, a nivel historia, motivo, o sea, de esas películas que te llegan, y solo, de verdad, es que vale mucho la pena, soy muy pesado, Scarlett Johansson está brutal, brutal, o sea, qué actriz, por es que actriz, un 8, por favor, la tenéis en Netflix, no os la perdáis, no os perdáis esta película, creo que si tuviera casi un top 5 de las películas del año, después de Joker, Historia de Matrimonio sería la segunda mejor película del año, o sea, ojito cuidado, ojito cuidado, que se acerque a las nominaciones de los Oscars, y esta película va a estar ahí, en cuanto a Oscars con Joker, Joker creo que con vestuario y todo más, pero esta película, creo que mejor actriz, mejor actriz secundaria y mejor guión, es más que probable que se lo lleve, la dirección es el Oscar que tengo aquí colgando este año, que yo sinceramente me gustaría que se lo llevara Tarantino, pero también va a estar aquí, aquí con Joker, creo que es uno de sus pesos fuertes del año, en fin chicos, verla, no puedo deciros mucho más, porque no quiero entrar en spoiler, me gustaría opinar sobre tomas de la trama, pero creo que es una película que hay que descubrir y verla bien y sin saber nada, y disfrutar, disfrutar porque todo el mundo siente, todo el mundo sufre, y esta película te hace sentir, sufrir, y es eso, una sensación muy dulce que te deja muy buen poso en el cuerpo, en fin chicos, nos vemos en la próxima crítica, hasta.